El cannabidiol, popularmente conocido como CBD, es un fitocannabinoide de los más de 150 que conocemos a día de hoy. Junto con el THC, el CBD es cada vez más estudiado y usado. Al contrario de lo que la gente cree, el CBD es un cannabinoide psicoactivo, pero a diferencia del THC, no tiene efecto psicotrópico, no altera la conciencia ni la percepción sensorial, no coloca y posee importantes efectos terapéuticos. El efecto ansiolítico, que nos puede ayudar a gestionar el estrés, sin producir tolerancia ni dependencia, como ocurre con las benzodiazepinas, que son la alternativa habitual. Su efecto antiinflamatorio actúa en procesos neuroinflamatorios y enfermedades con este síntoma, sea o no de origen autoinmune, con la ventaja de no contar con los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos o de los corticoides. Además, por lo general, el CBD se tolera bien y se puede administrar junto con corticoides, pero no con AINES. La combinación del efecto ansiolítico y antiinflamatorio crea un efecto analgésico, ya que actúa modulando la percepción del dolor y ayuda sobre todo a los enfermos con dolor crónico que suelen sufrir de ansiedad y muchas veces de depresión. En dosis bajas, ayuda a modular el efecto psicotrópico no deseado del THC, que se usa para calmar las náuseas y vómitos. Otro uso del cannabidiol es el tratamiento de las epilepsias refractarias, con éxito en un porcentaje muy elevado, y su efecto antiepiléptico se puede incrementar con diferentes proporciones y dosis de THC, CBDV y otros componentes del cannabis. El efecto neuroprotector del CBD se está utilizando, cada vez con resultados más prometedores, en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple y en algunas enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia. Otro efecto es el antioxidante, muy útil en algunas patologías y para usar de manera cotidiana con este fin. En el ámbito de la investigación con animales, se ha demostrado el efecto antitumoral del CBD, que actúa por diferentes vías que el THC. Actualmente se están realizando ensayos clínicos para evaluar su eficacia en humanos. Por otra parte, debemos tener en cuenta que el CBD tiene algunos efectos secundarios. Su consumo provoca la bajada de la tensión arterial, por lo que las personas hipotensas deben tener precaución con su uso, especialmente en épocas muy calurosas. Es importante mantener una correcta hidratación siempre. El CBD es espasmo lítico, es decir, calma los espasmos y por lo tanto puede disminuir la movilidad intestinal, generando estreñimiento. Los usuarios estreñidos deben tener un mayor control con la dieta y la hidratación. La dosificación depende de cada persona, de su peso, de la indicación e intención de uso, pero siempre se recomienda empezar con cantidades bajas e ir incrementando las dosis a medida que se comprueban sus efectos y la tolerancia. El CBD puede tener interacciones con otros medicamentos, por lo que es importante consultar a un médico antes de su uso. El cannabidiol se puede encontrar en diferentes formas, flores, extractos, comestibles, cremas e incluso añadido como ingrediente adicional en diferentes productos como aceites o cervezas. Igual que con otros cannabinoides, se desaconseja el consumo fumado y se recomiendan formas más saludables como el uso tópico, gotas sublinguales, vaporizado, en parches o ingerido. Es importante, especialmente si se hace un uso terapéutico del CBD, informarse del contenido del producto que se vaya a usar. En el mercado actual hay muchas opciones, pero no todas son fiables. Hay que asegurarse de que el producto está acompañado de las analíticas necesarias para garantizar su seguridad. Si quieres más información, visita nuestra página web y consulta nuestros artículos.